14 de marzo de 2017, esta perrita le daban de comer aquí en una casa y el día de hoy la atropellaron. Vamos a mostrar cómo tiene el hueso de la patita trasera y advertimos que las imágenes son fuertes para que no se vayan a sorprender al momento de verlo. Ahorita ya llegamos al lugar, estamos en San Miguel Petapa y la vamos a llevar ahorita a una veterinaria para evaluarla y ver si se puede salvar su pata. Y mosa, y mamá mosa.